La idea del COVID Art Museum surgió durante los primeros días de la cuarentena, que estábamos los tres como muy ansias para pensar ideas nuevas, porque al final era una situación nueva y queríamos aprovecharlo. Y hablando, comentamos que había mucha gente de nuestro entorno que estaba haciendo como iniciativas más creativas. Y vimos que no solo era nuestro entorno, eran artistas de todo el mundo que estaban usando el tiempo de estar encerrados en casa para hacer arte. Y bueno, se nos ocurrió esto, hacer un museo, un sitio donde todo este arte se juntara. Y lo creamos ese mismo día y bueno, hasta aquí. Gracias, Sergio. Lo que nos ayudó a que pudiera la creatividad de un encierro fue que de una situación mala la vimos desde un punto de vista positivo, egoístamente hablando. Es decir, que era una situación que nunca se había dado, que cualquier idea que tuviéramos en este momento sería una idea única. Y esto en publicidad es súper importante, porque muchas veces pasa que vas pensando, vas pensando, vas pensando y te salen ideas muy buenas, pero las buscas y se han hecho todas. Y esta era como una oportunidad, nada se había hecho en relación al COVID. Y entonces, pues, nos pusimos a pensar y salió esto. Nuestras fuentes de inspiración yo creo que son muy variadas, que van desde el mundo de la creatividad publicitaria hasta ilustradores o viñetistas o gente que podemos encontrar por ahí que utiliza la creatividad de una forma sencilla y que tiene unos giros que son muy ricos. Así que, no sé, yo creo que al final lo que hemos hecho ha sido jugar también a ser creativos y por eso nos ha salido una idea así tan guay. No nos imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos, la verdad. Tampoco imaginábamos que la pandemia iba a durar tanto y a ser tan grave. Pero bueno, sí que es verdad que al principio decidimos hacer esta idea porque vimos que era una idea global y que se entendía y que podía llegar fácilmente a mucha gente. Entonces, sí que creíamos una idea, pero sí, me acuerdo que al principio pensábamos ¡Buah! Si llegamos a traer mis seguidores, salimos contentos. Pero luego ya llegamos a los 10.000 y decíamos ¡Chicos! Esto puede seguir para adelante. Y nos animó mucho. Pero yo creo que la clave ha sido que para empezar, mucha gente cerrada en casa haciendo arte. Luego, el hecho de que no había noticias felices, por lo que esta noticia los medios se agradecían tenerla. Y luego, la tercera parte y lo más importante, que ha sido el 80% de nuestro trabajo, el hecho de haber estado contactando a medios de todo el mundo, también a cuentas de Instagram de artistas, incluso a influencers e ilustradores de Costa Rica, de la India, de México. Nos hemos dedicado a hacer máxima difusión. Y eso yo creo que ha sido lo que ha hecho que el proyecto haya ido también. El factor colaborativo ha sido muy importante porque realmente el museo, una vez lo pusimos en marcha y enseguida lo dimos a conocer en la primera semana, ya íbamos recibiendo obras de artistas y básicamente teníamos que hacer muchísimo menos trabajo de buscar las obras. O sea, que ha sido un proyecto que más o menos funcionaba solo. Y luego, aparte, también ha sido muy importante porque gracias a Dios somos tres en el equipo y eso nos ha ayudado muchísimo a dividirnos las entrevistas, las apariciones en radio. Y luego, aparte, también hemos colaborado con gente de otros países que nos han ayudado en el proyecto y que han hecho mucho también por el museo. Tenemos a una amiga que nos ha ayudado con el copywriting en inglés y también hace el Arts and Chats del museo, que son entrevistas con artistas. Y luego también hay una diseñadora que está en Nueva York y que es buenísima, que nos está ayudando a hacer la página web y que ha querido colaborar con nosotros. Y bueno, eso, al final, un proyecto así se convierte en algo colaborativo de mucha gente. Para los jóvenes creativos, realmente el consejo y el aprendizaje que hemos aprendido nosotros es que si tienes una idea, no sirve solo en tenerla, que la hagas y que te lances y ya luego vas viendo. Al final, y que sobre todo también que de todas las ideas que se tengan en la escuela o fuera, que se intente hacer una parte de... como se pueda. Pero todas las ideas, en algún punto, se pueden hacer un poquito realidad. Y bueno, y nosotros esto es que hemos visto que hemos intentado hacer realidad, hemos hecho un Instagram que era como muy fácil en un momento y la gente ha respondido súper bien. Así que el aprendizaje y lo que les diría a los jóvenes creativos es que no se corten, que lo intenten y para probar suerte. No pierden nada. Sí, que le echen cara porque a lo mejor si uno no sabe diseñar, pues que le escriba a un diseñador que sepa diseñar de puta madre y le presente la idea y a lo mejor al tío le mola y se puede hacerla con él. Y no tienes que pagarle, sino que bueno, que es simplemente dejarle sumarse a la idea. Y así con todo. Si necesitas un abogado, bueno, mejor a ella, ¿no? Así necesitas de familiares. Oye, siempre que le ofrezcas una idea que le dé algo, ¿no? A ese diseñador. Eso es. Tienes que pagar por el trabajo de los creativos. Sí, bueno, yo lo hacía pensando a lo mejor en compañeros también tuyos, que sean unos máquinas haciendo algo en lo que tú no lo eres. Y eso es complementarse. Yo creo que hay que quitarse el miedo a... Que bueno, que esto no lo han dicho también muchos en la escuela. Hay que quitarse el miedo a que esta idea la hago solo yo porque a ver si me la van a robar. No es eso. Sí, y sea como sea hacerla. Vale, pues los planes a futuro que tenemos ahora con el museo en primer lugar es lanzar la página web que en ella nos ha estado ayudando en el diseño y en el desarrollo Peña Rynhuk que bueno, que yo os invito a que la busquéis y veáis su trabajo porque es increíble y estamos muy contentos de que nos hayan podido ayudar. Y luego de la web pues también nos gustaría sacar un libro que recopilase las mejores obras y luego ya para cerrar ya la experiencia y el proyecto nos encantaría, por supuesto, que haya una exposición física. Así que bueno, eso lo haremos con mucha ilusión y mucho trabajo pero muy adelante porque va para largo eso. Si el proyecto nos lo lanzará profesionalmente solo te lo diremos dentro de unos meses para que por ahora todo siga igual. Y luego si el Instagram es importante en un creativo pues yo creo que sí porque es una herramienta comunicativa muy potente ahí al final está casi todo el mundo ahí metido y te permite mostrar tu trabajo te permite demostrar lo que tú haces y contratar con otras personas. Te permite ver también el trabajo de otras y les puedes hablar y decirles lo mucho que te gusta el trabajo que hacen y cómo lo han hecho y por qué, qué es lo que les ha motivado a hacerlo y ellos te pueden preguntar a ti lo mismo y pues ahí pueden surgir un montón de conexiones muy importantes y muy curiosas. Lo importante es asustarse y utilizar Instagram porque es una herramienta que al final te permite conectar con gente que ni te imaginabas que podías conectar pero que está ahí a un DM de ti. O sea, que hay que lanzarse y hay que atreverse a conocer a esa gente que luego te pueda ayudar para hacer cualquier proyecto o que te puedes inspirar. Claro, que no solo sirve para stalkear y llegar que nosotros con lo del museo hemos descubierto un montón de cuentas muy, no sé, que nos han parecido súper guay que no conocíamos para nada y que ha sido de eso de estar escarbando o bien buscando obras o porque nos han contactado ellos para algo y hemos visto trabajos muy guays y nos hemos quedado con esas cuentas. Y además lo que iba a decir antes además una parte buena de Instagram es que allí todo el mundo es igual o sea, un director creativo ejecutivo tiene un perfil idéntico al de un becario y se puede hacer ver igual que el becario al final, ¿sabes? Y bueno, es un buen sitio que si no tienes recursos y no puedes hacerte ver de otras maneras pues es un buen sitio para hacerte ver. Sí, es democrático en ese sentido, ¿no? Pues nosotros tres nos hemos conocido en Brother efectivamente y yo creo que nos ha aportado primero de todo una manera de pensar muy bueno, muy esquemática y muy organizada y que además me lo han comentado trabajando en el mundo laboral que todos los que salimos de Brother es como que sabemos pensar y pensamos bien, dicen y yo creo que sí que nos ha servido que yo creo que es verdad que pensamos bien y después también nos ha aportado ver mucha gente creativa porque al final cada año en Brother pues estás con 30, 40 no sé cuántas personas hay por clase no me acuerdo pero con muchísima gente que todos son creativos y todos tienen sus iniciativas y vas viendo como los otros van haciendo cosas y es como que te anima y se van la gente retroalimentando entre ellos yo creo que esto es muy importante muy interesante o sea, nosotros seguramente si no hubiéramos visto a otras personas hacer realmente ideas o no lo hubiéramos pensado o no lo hubiéramos ejecutado o no sé no hubiéramos tenido esta motivación yo creo que ayuda mucho en esto Brother Sí, yo creo que te gusta sobre estar con gente creativa y también los profesores todos los proyectos que te cuentan todas las referencias que te dan al final aprendes muchísimo de eso y yo antes de Brother no tenía ni idea de la creatividad yo estudié administración de empresas que tiene poco que ver y a la larga te vas dando cuenta de que Brother te ha servido muchísimo de lo importante que es aprender a conceptualizar y a tener una idea y saber cómo comunicarla y sí, sobre todo te das cuenta después pero aprendes mucho Sí, yo también creo que el punto fuerte de Brother es vivirlo porque allí vives un poco lo que es la presión de sacar ideas y la competitividad que no es mala que es muy buena porque luego también haces unas amistades muy fuertes allí en esa experiencia y también el punto fuerte al final yo creo que es eso yo siempre que he estado en otra agencia y he conocido con otro es Brother o gente que ha conocido a más Brothers lo que comentan es que se nota que el punto fuerte son las ideas que salimos de ahí sabiendo pensar buenas ideas y de verdad o sea yo creo que el museo no hubiese sido posible si no hubiésemos conocido a Brother porque estar allí en Brother te hace activarte y estar siempre con el ojo puesto en a ver qué está pasando en el mundo y qué puedo sacar yo de aquí para eso para hacer alguna buena idea son locas es no 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 ¡Gracias!